Esta semana, Cámara de Comercio, a través de llamadas telefónicas de los socios, nos enteramos que ya FUNACOT se venció el plazo para el registro de empresas ante el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Esta disposición fue publicada desde el 30 de noviembre de 2012, venció el pasado 30 de noviembre de 2013. Y ahorita ya estamos todas que es empresas, sobre todo las de comercio, que no se haya registrado ante FUNACOT, están en la posibilidad de ser multadas con una cantidad de hasta 5 mil pesos por trabajador dado de arte ante el Seguro Social. Luego entonces sí es una llamada de atención, no va a ser vía electrónica, pero queremos aprovechar la oportunidad que ustedes nos dan como medios de comunicación para que avisen a todo el empresariado que tiene esa obligación. ya venció, que lo hagan antes de que les diga un requerimiento o una multa, se presenten, lo pueden hacer vía electrónica, a través de la página www.funacot.com.mx para hacerlo vía electrónica y evitarse ese tipo de sanciones. Luego entonces, esta es una invitación inmediata para el comercio organizado a través de los medios que ustedes representan. ¿Tiene costo de registro? Absolutamente ninguno, es un beneficio para los trabajadores, porque si ustedes recuerdan, ya cambió el esquema. Antes la empresa era la que se registraba sus servicios, sus créditos, FUNACOT la autorizaba, ahora no. Ahora es el trabajador que se presenta directamente, y una vez registrada la empresa, se presenta directamente ante FUNACOT. FUNACOT le da una tarjeta de crédito con los recursos que le generó a través del préstamo, se lo ve por el mismo. Y el trabajador puede dirigirse a cualquier comercio a comprar el producto, en donde más le convenga, por el precio del mismo. Lo puede comprar en una tienda más caro, en otra más barato, y ya será la decisión del consumidor, con el dinero en la tarjeta, donde hace su compra. Correcto.